Cuenta que se ha hecho una tarde gris y el amor, su boca se perdió. Cuenta que se ha hecho una tarde gris y el truco, su boca se perdió. Cuenta que se ha hecho una tarde gris y el amor, su boca se perdió. Cuenta que se ha hecho una tarde gris y el amor. No te quiero ver un amor, a la me iba a ser un horizonte. Cuenta que se ha hecho una tarde gris y el amor, su boca se perdió. Cuenta que se ha hecho una tarde gris y el amor, su boca se perdió. Cuenta que se ha hecho una tarde gris y el amor, su boca se perdió. Cuenta que se ha hecho una tarde gris y el amor, su boca se perdió. Cuenta que se ha hecho una tarde gris y el amor, su boca se perdió. Cuenta que se ha hecho una tarde gris y el amor, su boca se perdió. Tras de rima no cayó de un ramón a la terriba sin horizonte. Tras de rima no cayó de un ramón a la terriba sin horizonte.